Buenas tardes a los que os habéis quedado. Bueno, en estos 20 minutos la idea que tenemos es compartir con vosotros algunos conceptos de las cosas nuevas que estamos haciendo dentro de todas nuestras capacidades del Blue Team. La idea es hablar primero un poquito conceptualmente de Threat Intelligence, luego de algunos conceptos de Threat Hunting y luego nosotros estamos proponiendo dos tipos de campaña, que a veces trabajamos conjuntamente, que son las campañas de Threat Hunting de búsqueda activa, que luego hablaremos de las características que tienen, y el enfoque de Deception aplicado a Threat Hunting. Y luego, si nos da tiempo, veremos algunos ejemplos de campañas que estamos articulando con el proveedor de Deception con el que hemos confiado, que es Countercraft. En cuanto a Threat Intelligence, es un concepto que hemos hablado mucho, que suena cada vez más, pero que se usa de formas muy diversas. Aquí queríamos un poco resumir cuál es nuestro concepto y dónde vemos el valor cuando hablamos de Threat Intelligence. Al final lo que estamos hablando es de análisis y clasificación de información para obtener inteligencia. Tenemos un montón de fuentes de las que recolectamos información. Fuentes públicas, fuentes privadas, fuentes de nuestro Smart Sock, herramientas propias que tenemos para análisis de malware, fuentes públicas, algunos ejemplos que tenemos por ahí en la diapositiva. Pero al final todo eso es información. Y hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos con todos estos feeds de información es que es una información excesiva. La labor y donde aportamos como compañía es cuando analizamos, clarificamos esta información, le otorgamos un nivel de confianza y somos capaces de generar a partir de ella una inteligencia accionable. O sea, somos capaces de generar cosas concretas para mejorar las reglas que implementamos en nuestros dispositivos. Reglas de correlación, búsquedas, escenarios, ser capaces de diseñar mejores campañas de red teaming. Todo esto es lo que conseguimos con nuestros procesos de Threat Intelligence. Y para esto en el core está nuestra plataforma de Threat Intelligence, que no es otra que una estancia de Reyes, la plataforma que hemos diseñado junto al CCN-Cert para ser el core de nuestra plataforma y de su plataforma de ciberinteligencia. ¿Qué beneficios obtenemos de estas actividades de Threat Intelligence? Al final, estamos hablando de una mejora en la monitorización de los eventos de seguridad mediante creación de nuevas reglas de detección, casos de uso, de correlación, creación de hipótesis de búsqueda para ejercicios de Threat Hunting, condiciones o patrones a buscar en los data lakes, adaptación de técnicas de ataque para los escenarios de red teaming, cada vez más, y ya lo contemplan los estándares como el Tiber EU, es necesario utilizar el Threat Intelligence para diseñar los escenarios de los ejercicios de red teaming, de los ejercicios ofensivos, creación de nuevas campañas para las plataformas de excepción, obtención de nuevas técnicas, tácticas, procedimientos y tendencias para ser capaz de evolucionar en nuestras soluciones. En cuanto a Threat Hunting, el concepto, al final, consideramos que es sencillo, no deja de ser una metodología, desde nuestro punto de vista, para mejorar nuestras capacidades de protección, detección y respuesta. Es una metodología más para meternos en un ciclo de mejora continua y mejorar la resiliencia de la organización en estos tres ámbitos. En protección, ¿cómo? Mediante la aplicación de medidas correctivas, tanto en la red como en los puntos finales, la evaluación de la efectividad de los productos que tenemos, en detección para el descubrir puntos ciegos en la organización, muchas veces con estas campañas detectamos fuentes que no se habían integrado, fuentes que no están completas, fallos en las reglas de correlación, o enriquecimiento de aquellas áreas que pueden necesitar un mayor trabajo, o en nuestras capacidades de respuesta a incidentes, mejora de los tiempos de respuesta, trabajar en nuevos playbooks para trabajar ante nuevas tipologías de incidentes, creación de nuevos procedimientos, etc. Dentro de estos conceptos, nosotros, al final, lo que hemos diseñado es para dentro de la categoría del Threat Hunting, que al final, como decíamos, es un proceso para realizar búsquedas proactivas de amenazas de forma continua en nuestra organización, dos aproximaciones diferentes. Una, la clásica de búsqueda activa, y otra, la basada en deception, la basada en trampas. Dentro de estas dos vías, al final, se basan en lo mismo. No dejamos de partir de, oye, ¿cuáles son los escenarios de CETI? y la información sobre técnicas, tácticas o procedimientos que hemos visto que nos pueden afectar como compañía? generar unas hipótesis, identificar las fuentes de datos y la información necesaria. Esto es necesario independientemente de si vamos a un enfoque de búsqueda activa o un enfoque basado en trampas, basado en decepción. En el caso de que vayamos a un enfoque de búsqueda activa, buscaremos, haremos investigación, entregaremos nuestros data lakes, nuestros sistemas, los logs, eliminaremos falsos positivos, y al final, lo que buscaremos, el punto final, será optimizar la protección y la detección. En el basado en trampas, definiremos una campaña basada en las TTPs en las que hemos definido para la hipótesis, desplegaremos los hosts, los honeypots, los diferentes elementos para generar esas trampas en la organización, para después obtener información que podamos analizar para lo mismo, generar nuevas alertas y mejorar nuestros niveles de protección en nuestras herramientas proactivas. Es importante no confundir, y esto es algo que pasa mucho, la detección de amenazas, CET detection, con el CET hunting. En la detección de amenazas podemos estar hablando de un servicio tradicional de monitorización de amenazas de seguridad, donde el proceso es algo así como lo que vemos aquí, desplegar condiciones de detección, recibir las alertas por parte del equipo del SOC, realizar un triaje y una clasificación de las alertas, y respuesta en el caso de que sea un positivo real. En el caso del CET hunting, lo que queremos es precisamente mejorar nuestros procesos de detección. Entonces, lo que vamos a hacer es, como hemos dicho, crear hipótesis, buscar ver evidencias, si no conseguimos confirmarlo, generar nuevas hipótesis, si conseguimos confirmar las evidencias, ampliar la investigación hasta que seamos capaces de generar acciones de mejora concreta sobre nuestros sistemas, y en el caso de que sea necesario también gestionar un incidente real si lo hemos detectado a partir de este esfuerzo proactivo. Vamos a hablar primero de nuestro enfoque para la búsqueda activa. Aquí vamos a poner un ejemplo, que es el que vamos a seguir durante toda la presentación. Para realizar el proceso de manera efectiva, tenemos que, como hemos establecido, definir muy correctamente las hipótesis que nos vamos a plantear. Para ello, es fundamental todo el threat intelligence, todo ese conocimiento adelantado de las amenazas a las que nos enfrentamos en la organización, y cuál es nuestro modelo de negocio, cuáles son nuestros activos más importantes. Trabajamos con el cliente en definir estas hipótesis, y siempre, una de las grandes modas que tenemos en estos últimos años, nos basamos en el framework del Mitre, en nuestro informe de inteligencia, y en las técnicas que también utilizamos en nuestros equipos de Red Team. Estas hipótesis, además, las alineamos con el cliente para realizar una priorización y ver en cuáles nos vamos a centrar. Una vez que tenemos estas hipótesis priorizadas, tenemos un catálogo en el que empezamos a trabajar y establecemos este proceso continuo. Pongamos un ejemplo. El tema de PowerShell. Ver ejecución de actividad en PowerShell. Vamos a buscar actividades en PowerShell, vamos a poder buscar procesos padres-hijo en PowerShell, creación de ficheros a través de PowerShell, presencia de scripts de PowerShell en Autorum, diferentes indicios que nos puedan llevar a que pueda haber una buena amenaza. Veamos aquí el ejemplo detallado. Si en la hipótesis lo que queremos buscar específicamente es ejecución de PowerShell para descarga de ficheros o para movimiento lateral, pues empezaremos buscando en el SIEM la ejecución de PowerShell. Siempre empezando la búsqueda priorizando en servidores. Filtraremos la ejecución de scripts legítimos, normalmente administradores legítimos de los servidores, y empezaremos a buscar actividades sospechosas. Siempre un proceso iterativo en el que iremos dando varios paredes de ciego e investigando nuevos sistemas, buscando nuevos indicios y a veces refinando nuestras hipótesis y nuestras búsquedas. Una vez que detectemos un indicio, intentaremos profundizar en nuestra investigación, ampliando el ámbito, el contexto del ataque y revisando las evidencias para completar la visión del atacante. En el caso de que exista realmente detrás un incidente, se realizará una activación del equipo de respuesta a incidentes para que en el caso de que tengan un procedimiento de respuesta, seguir ese procedimiento de respuesta, y en el caso de que no lo tengamos o que se necesite mejoras, mejorar ese proceso de respuesta. Y finalmente, una actualización de las medidas defensivas, detectivas, toda esa serie de alertas que tengamos establecidas. Aquí, como hemos dicho, no solo será mejora de la regla, será creación de nuevos IOCs, sino muchas veces detectaremos gaps importantes en nuestra organización. Fuentes que nos creíamos que las teníamos bien, que no las tenemos bien indexadas. Sistemas que creíamos que teníamos logs hasta un determinado momento de tiempo y que resulta que no teníamos una política de retención adecuada, etc. Bueno, este sería un ejemplo de una búsqueda, una descarga de Minicatch, con una determinada... Al final, lo importante es, para mí, quería centrarme en el proceso. ¿Qué nos es muy útil en este proceso? ¿Qué herramientas están siendo clave para mejorar los EDRs? Los EDRs nos dan muchísima información de todo lo que pasa en los endpoints. Y está siendo una herramienta clave cuando estamos teniendo que hacer búsqueda de amenazas, cuando estamos teniendo que investigar si hay un compromise assessment, si realmente queremos investigar si una organización está comprometida, hasta el punto que a veces los utilizamos a posteriori. Incluso en análisis de incidentes realizamos una instalación de un EDR para darnos información incluso post-mortem. Si comparamos este enfoque con el de Deception, tenemos puntos en común. De nuevo, nos basamos en hipótesis y lo que vamos buscando es una mejora de los poderos de detección y respuesta en la organización. Pero los elementos o las técnicas van a ser diferentes. Nosotros, para nuestro enfoque de Deception, nos bajamos en la tecnología de CounterCraft que nos permite la generación de trampas para detectar actividad en la organización. La plataforma de Deception de CounterCraft nos permite desplegar diferentes tipos de escenarios. Tiene ciertas campañas prediseñadas y otras campañas en las que podemos trabajar que tenemos diferentes elementos, Deception Host, diferentes servicios, diferentes migas de pan o pistas que nos permiten generar esas trampas para donde desminar el escenario. Luego veremos algún ejemplo. El reproceso sería lo mismo. Para una campaña de identificación de PowerShell desplegaríamos los Deception Host y los Deception Services. Prepararíamos un ejecutado de PowerShell especialmente configurado, simulándose de administración. Distribuiríamos el ejecutable con diferentes marcas de agua para distinguir entornos. Quiraríamos alertas y lo integraremos con los entornos del SOC y nuestro centro de respuesta a incidentes. Estos son los componentes que tiene la solución. Al final estamos hablando de diferentes pistas, diferentes migas de pan que podemos dejar para llevar a un posible atacante hacia los servicios, hacia los hosts que estamos monitorizando para poder aprender de ellos, de sus técnicas, de sus comportamientos, de todo lo que está haciendo. Y todo esto orquetado por el Deception Director que conectamos a la vez con nuestro SOC, con nuestro SIEM, con nuestras herramientas. Una vez que se han definido las alertas, se podrá identificar, se podrá intentar detectar cualquier actividad sospechosa que en principio, como hemos puesto esos diferentes honeypots, la actividad que detectemos ahí, por defecto, creemos que será maliciosa o que es actividad que no debería tener en medio lugar y que podremos investigar para mejorar todo el resto de nuestras capacidades. Nos permite un matcheo con Mitre, con lo cual el Mitre lo vemos que lo tenemos integrado, tanto en la parte de origen como en la parte de definición de las hipótesis, como cuando estemos monitorizando los diferentes eventos que tenemos. Tenemos una herramienta de análisis de eventos, una herramienta de consola de gestión, que si bien podemos integrar con nuestros data lakes o herramientas de Z-Intelligens que utilizamos habitualmente, podemos utilizar específicamente las que nos provee la herramienta. En cuanto a campañas, la herramienta nos provee una serie de campañas por defecto, que son tanto campañas internas como campañas muy de alcance o campañas externas, pero a la vez nos permite diseñar nuevas campañas, específicamente para nuestros casos de negocio, para nuestras compañías. Vemos en todas las campañas que tenemos tanto caros específicos de entorno industrial, de entorno bancario, algunos caros que son para todo tipo de compañía, o sea, hay bastantes casos que pueden ser aplicables a todos los casos. Aquí vamos a ver un ejemplo, que es un caso de movimiento lateral usando directorio activo, en el que vamos a tener cuatro objetivos, identificar movimiento lateral del atacante en el directorio activo, ver posibles vectores de ataque, identificar datos importantes para el atacante, identificar qué objetivos puede tener el atacante. Actividades, siempre van a ser las mismas cuando estemos hablando de Deception, desplegar los Deception Halls, los Deception Services, desplegar señuelos, desplegar breadcrumbs, crear las alertas y empezar a monitorizar la actividad. Si vemos este entorno diseñado, al final vemos que tenemos elementos en el directorio activo de producción, tenemos un directorio activo que es un Deception Halls, un honeypot que hemos creado específicamente para ello, tenemos un Deception Halls de recursos compartidos, tenemos las estaciones de trabajo de producción, y todos los elementos y las migas de pan que se recogen en el Deception Director. Si queremos crear un entorno similar a una campaña focalizada en el entorno OT o SCADA, lo mismo, objetivos, detectar la actividad de un atacante, ser capaz de identificar los datos importantes para el atacante, o identificar los objetivos. ¿Cómo lo haremos? Lo mismo, desplegaremos los Deception Halls, los Deception Services, desplegaremos señuelos, crearemos las alertas en consola y monitorizaremos la actividad. ¿Qué tiene la herramienta prediseñada en este caso? Tenemos usuarios, GPOs y recursos para poner el director activo de producción, tenemos PLCs Deception, trampas en PLCs, tenemos un HMI interno en el que también se captura información, y toda esa información la recopilamos y le generamos alertas en el Deception Director. Otro caso que puede ser aplicable a todo tipo de compañía, el caso de un router externo. Sabemos que las amenazas de terceros de terceros es una constante en las organizaciones. Identificar las vulnerabilidades explotables en el software, obtener inteligencia a través de servicios de producción y observar la metodología del atacante. Actividades, desplegaremos router y Deception Halls, desplegaremos señuelos, crearemos alertas en la consola y monitorizamos. ¿Cómo lo hacemos? Generamos Deception Halls, generamos un... ponemos elementos vulnerables en un router de la organización, recogemos esa información, la monitorizamos y ponemos posibles alertas. Al final, lo que estamos utilizando es una herramienta muy potente para generar de forma ágil ciertas campañas que ya tenemos diseñadas para poder desplegar esos honeypots, poder desplegar esos servicios, poder desplegar esas reglas, ser usuarios de todas esas migas de pan y ser capaces de generar nuestras campañas de Threat Hunting. ¿Cómo son los servicios que ofrecemos? ¿Cómo es el servicio de Threat Hunting by Deception? Al final, lo que hacemos es una vez que desplegamos y definimos la plataforma, diseñamos las campañas, se despliegan las campañas, se configuran las alertas y se empieza a monitorizar. Se parecería en este caso bastante a un servicio de monitorización. De hecho, se puede ofrecer integrado con un servicio de monitorización. Como todos los servicios de monitorización, estarían alimentados de forma continua por toda parte de 3D Intelligence y estaríamos en un proceso continuo de configurar la alerta, revisarlas, afinarlas, detectar, analizar, revisar y volver a empezar para finalmente detectar medidas. El servicio como tal lo contemplamos como un servicio continuo en el que las principales actividades serían la monitorización de las alertas de 24x7, ajustar de las alertas, integrar en el SIEM, generar, notificar incidentes y luego todas las acciones de mejora que esto nos puede suponer en los activos que ya tenemos en la organización. Mejoras en los sistemas que tenemos integrados en nuestro SOC, mejoras en nuestros playbooks, todo este tipo de cosas. El programa de trabajo que tenemos definido es bastante sencillo, un programa en el que planteamos un despliegue de un mes, otro mes para definir y configurar las campañas y ya a partir del tercer mes comenzar la operación. De forma que en el primer mes tengamos la plataforma lista, en el segundo ya estemos ya configurando las trampas, empezando a generar alertas, integrándolas en el SIEM para empezar a obtener información y ya a partir del tercer mes podemos estar sacando jugo a la solución. Este es el enfoque, esto es lo que queríamos compartir con ustedes, cómo hemos organizado todos estos conceptos dentro del porfolio defensivo de Intel Genotech y si quedan un par de minutos si alguien tiene alguna pregunta pues estaremos encantados y si no os podremos ver por aquí.